Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión vamos a reclamar los premios de la eternidad de dolor déjenme en los comentarios cuantos puntos lograron hacer ustedes ya son pachangones o todavía son rompetronos y pues como ustedes saben nosotros ocupamos el título más alto dentro del juego por lo cual obviamente si completamos todas las misiones pues vamos a poder conseguir todos los premios y que creen si también por ese motivo también estamos haciendo este video si vamos a conseguir subir otro rango 4 bueno voy a agarrar cristal nexo tecnológico sin embargo estos cristales todavía no los estoy abriendo como ustedes saben estoy esperando a que infamous iron man sea agregado al pool de los luchadores básicos por lo cual ya tengo 3 cristales de esos guardados esperando bueno con la esperanza de que cuando lo agreguen me lo den que de aquí que lo agreguen yo creo que voy a tener tal vez 5 o 6 tal vez yo creo entonces si bueno voy a agarrar cósmico ahorita porque no tiene mucho hice otros rank ups a rango 3 de los cuales me gasté siempre trato de mantenerme mínimo con 3 de cada clase por si acaso ahorita voy a agarrar místico porque siempre ando rankeando luchadores místicos son de la clase que más tengo creo rankeados en total así que pues no está de más no no está de más tenerlo y pues bueno chavos si este vídeo también es para que ustedes vean cuál va a ser mi luchador número 16 en rango 4 vayan pensando vayan atinando le cual creen ustedes que va a ser les muestro mis 6 estrellas como ustedes saben tengo actualmente 15 rangos 4 en el próximo rango 4 que voy a subir va a ser el número 16 la un el último rango que dice a rango 4 fue la vaca rintra y vaya que ha sido útil vaya que ha sido útil estos son mis rangos 4 chavos y bueno 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 ok tengo varios candidatos a rango 4 chavos ok todos ellos ya se encuentran en rango 3 que tengo varios candidatos y les voy a explicar el por qué bueno warlock es un candidato a subir a rango 4 chavos porque su warlock ya lo tengo maxiado es muy útil en los bar grounds entonces puede llegar a ser bastante me puede servir bastante ok entonces es una de las opciones en las cuales yo que tal vez pueda animarme a subirlo en este rango pero pues tenemos otros candidatos ok todavía lo estoy pensando también otro luchador que quiero subir a rango 4 kitty pride kitty pride va de la mano con tigra en esta próxima temporada que va a iniciar en enero va a ser muy útil entonces posiblemente sería un buen rango aparte de que en rango 4 uff el daño no se compara a la de rango 3 las peleas las hace mucho más rápido sobre todo en battlegrounds y pues si otro luchador que sorpresivamente me han dado ganas también de subir a rango 4 la araña stark amigos la araña stark vaya que tiene daño en rango 3 imagínense en rango 4 me ahorraría unos cuantos segundos en los bar de grans que no sé cuánto exactamente pero vaya que me ahorraría otro luchador que también tengo ganas de subir es la mole chavos ok la mole quiero subirlo no sólo no sólo por bar de grans por el tema de bar grans porque es este es buen defensor en la gran mayoría de los metas pero también porque es útil en las incursiones y como ustedes saben mensualmente yo termino haciendo esa misión esta misión de las incursiones no la hice en vivo porque es repetitivo no entonces por eso es que al final del día pues siempre va a ser lo mismo el gasto va a venir siendo lo mismo y pues al final yo termine utilizando la mole de cinco estrellas ok entonces un improve de la mole rango 5 a un rango 4 de 6 estrellas ayudaría bastante entonces es una de las opciones también por las que yo podría decidirme en rankear a la mole bueno otro que también quiero subir arcángel aunque no lo crean arcángel en rango 4 si bien el rango 3 ya hace la chamba el rango 4 te ahorra bastante segundos sería muy útil sobre todo en bar de grans me encantaría subirlo a rango 4 otro que subiría a rango 4 también sería galán y si bien el daño de galán ya en rango 3 es muy bueno rango 4 me encantaría también tenerlo es muy útil muy útil en misiones es muy útil en bar de grans entonces si tratando de darle un enfoque un poco más a los bar de grans a mi cuenta me encantaría subir también a ese galán y había otro que también quiero subir al rango 4 que podría ser esta antorcha humana nimrod no entra dentro del pool porque no lo tengo duplicado y me gustaría tenerlo duplicado y por doscientos entonces sólo por ese motivo no tengo a ninguno de rango 4 aún en esta cuenta y pues si esas son mis opciones chavos de los cuales yo quiero subir sasquatch estaba casi casi entrando en el pool pero pues nada más lo tengo por 20 creo entonces la verdad dije no por 20 me animaría más si estuviera muy maxiado muy maxiado entonces al final chavos un redoble por favor al final de todos los mencionados yo creo que ya me acabo de decidir cuál va a ser el único problema de subir a este luchador es que voy a tener que exponerle piedras ok bueno si redobles redobles porque el próximo rango 4 se lo lleva la mole amigos la mole la mole la cosa thing como ustedes lo conozcan se va a rango 4 chavos claro de que si es va a ser muy útil solamente lo tenemos por 65 entonces voy a tener que maxiarlo ahora mismo lo cual me va a servir la verdad me va a servir bastante no sólo por el tema de bargrounds de hecho a mi parecer lo estoy subiendo más por el tema de las incursiones ok por el tema de las incursiones me va a ser muy útil entonces yo creo que si se merece ese rango 4 y pues vámonos chavos vámonos por ese rango 4 la mole luchador número 16 número 16 rango 4 de mi cuenta uff una belleza chavos una belleza oh qué hermoso qué hermoso vamos a ver en cuánto cuántas piedras voy a tener que meterle creo que si tengo las suficientes para poder maxiarlo y dejarlo por 200 creo espero y no sea un fail este vídeo espero espero vamos a ver qué hermoso qué hermoso chavos qué hermoso ok lo subimos a 55 y perfecto ya está maxiado rango 4 uff qué belleza amigos qué belleza ahora sí lo que más me preocupaba es tendré las piedras suficientes para subirlo y bueno el número 16 amigos el número 16 la mole vamos a usar piedras ok tengo 40 así si tengo de sobra vamos a poner primero 100 no todas todas va a 165 uy 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 lástima que no tenemos piedras científicas ok lástima que no tenemos piedras científicas pero vamos a maxiarlo de una vez porque igual y me va a servir en los bar de grounds de hecho no lo tenía yo ahorita en los bar de grounds porque pues no lo tengo maxiado no lo tengo maxiado entonces bueno listo maxiado este chiquitín de 100 de nivel 65 a 200 ok ahora sí va a ser una roca amigos una roca tanto en bar de grounds como en el modo de juego de incursiones que ya pronto se va a resetear creo el próximo mes entonces vamos a volver a hacer esa misión obviamente y ya vamos a estrenar a mi mole 6 estrellas rango 4 junto con mi hércules entonces vaya 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 qué bonito que bonitos rangos 4 tengo todavía no se deja no se deja ningún luchador mutante todavía no me no me no me llenan todavía ya tengo 4 luchadores científicos en rango 4 que son hermosos la verdad negativo y escorpión como atacantes mole y quicksilver más como defensores hábiles ya tengo 3 mutantes no tengo ninguno cósmicos ya tengo 3 tecnológicos solamente tengo 1 y este místicos ya tengo 5 ok vaya que la clase científica se está acercando a los místicos y bueno chavos esto ha sido todo por el vídeo es mi rango número 16 díganme ustedes se pensaban que me iba a subir a la mole a rango 4 o no lo veían venir uff díganme ustedes chavos estos premios lograron subir un rango 4 más o todavía cuántos rangos 4 tienen los voy a estar leyendo en los comentarios así que pues yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente vídeo ya saben que si les gustó pues dejen su like háganmelo saber compartiendo este vídeo y suscribiéndose al canal y ahora sí yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye